e ahora vamos a entrar al barrio estamos en patio bonito estas calles están desoladas, acá es donde vienen en moto y te afanan la gente está en títulos de la ciudad hay ropa tirada cartoneras más full, ropa más tirada, vamos a entrar aca no, aca no eh, hay una de cartoneros aquí vamos a cruzar esto es patio bonito está tranquilo por hoy palomas comiendo fruta les camiones los pequeños ¡Suscríbete! 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 ¿Quién el freno se me va de tierra? ¡Jaja! ¡aperre! hay olores a cloro con mugre y fruta podrida ¿de qué está rota? ¡Gracias! ¡Gracias! Salimos de Patio Bonito, nos volvemos a casa Pensé que iba a ser más peligroso el lugar, pero... Tranquilo el lugar, no es tan peligroso como decían Tal vez el día, que es lunes ¡Gracias!